Hola, hola familia. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes un día más a mi canal. El día de hoy pues venimos a traer lonche. Literal estoy terminando el otro video y vean, la princesa sigue aquí. En la mañana me tocó ir a la leche, que ya lo vieron en el video anterior. Y pues la niña se despertó y empezó a llorar porque... Pues pensó que la iba a dejar solita, entonces me tocó sacarla así. Pero vean, trae esta cobijota y estaba toda tapada, pero pues ya le empezó a dar calor porque ya es tardecito. Son las 9.28, pero les digo, vengo a traerle lonche a mi esposo. Vean, le hice unos chilaquiles que se le antojaron. Miren, por acá ya trae su agüita de tamarindo, su virotito. Aquí en este topper, en este topper morado que se ve ahí, trae sus chilaquiles, un chilito, quesito. Y por ahí anda, aquí está la bolsita de crema, su cucharita. Y pues sí, ahora estamos esperando que llegue él. Que pienso, yo ya no tarda porque me marcó que ya venía aquí cerca, entonces le voy a bajar porque está haciendo mucho calor. Ahorita vamos a ir a la carnicería que está también en la parte de acá atrás. Porque quiero llegar a comprar molida para hacer un espagueti con carne, que se me antojó. Este, tengo que bajar de peso, chicos, me dijo la ginecóloga, que tengo que bajar de peso. Pero se me está haciendo tan difícil dejar malas costumbres que tenía. A lo que sí ahorita estoy dejando es el refresco, tortilla, pues hoy voy a tener que comer porque pues hice chilaquiles. Pero virote sí no, o sea, virote, a mí me encanta el virote y hoy tuve que resistirme. Y no compré para mí, nada más compré el de mi esposo y ya. Este, ay no, pero esperemos en Dios. Y este, si me empieza a ir mejorcito aquí en YouTube, quiero empezar a pagarme una nutrióloga para poder pues bajar de peso y que mi salud empiece a mejorar. Porque sí, no se crean que ando muy bien. Ya dejé el lonche, miren allá va mi esposo. Por acá ya ha de ser tú la bebé. Buenos días. Buenos días, muñequita. Hola, bebé. Y allá va su papá. Ajá, ¿quién es, amor? Tu papá. Tu papá, ¿verdad? Ay, mi vida. Ay, jole, ay, jole. Cuánta tos tiene. Pues bueno, familia, ya estoy aquí en mi casa. Ya vean, ya llegaron hasta los niños. Ya pasó buen rato, desde hace rato de que no les daba. Fui a llevarle lonche a mi esposo, ya compré la carne. Por acá ahorita ya tengo el espagueti. Dani ya está haciendo tarea porque ya terminó su quehacer. Y pues Iker está a punto de terminar su quehacer también. Miren, por acá ya está el espagueti casi listo. Y ahorita voy a ponerme a guisar la carne. Y por allá, pues ya lavé los trastes. Nada más me queda esa ollita del día de ayer. No sé si se acuerden de los tacos que les dije que había hecho. Ahí está. Esto es de lo de las nebulizaciones que le hago a la niña. Ya los lavé y los tengo acá aparte estilándose. Por acá tengo poquita salsa que me quedó de los chilaquiles que hice de desayunar. Y por acá yo ya estoy lista con mi cubeta y fabuloso para trapear ahorita en cuanto Iker termine de barrer. Que les digo que ya nada más le falta pues este pedazo de la cocina y juntar esa que salió de los cuartos de allá. Y vean chicos, tengo este que desde cuando quería decirles si se me olvida. Huele riquísimo para trapear, se lo súper recomiendo. En serio huele bien rico y dura bien mucho el aroma. Yo no lo había visto y el otro día que fui a surtir mandado lo vi y dije ay y lo olí y me encantó. Pues bueno, así vamos hasta ahorita. Allá tengo la carne, estos son los trastes que ya lavé. Ahorita que se terminen de estilar los voy a acomodar también para lavar eso. Y ahorita voy a acomodar también eso. A la princesa ya se le hizo la nebulización del día de hoy de la mañana. Y pues me falta obviamente pero pues hasta el rato. Ya le di también su medicamento de la mañana. Le vuelve a tocar en la noche después de la nebulización. Así que ahorita vamos todo bien. Acabo de cambiarla. La limpie con toallita húmeda así y se la calentaba. Y la limpiaba con toallita húmeda porque ahorita la verdad no la quiero bañar, no me quiero exponer. De verdad estoy tratando de cuidarla aún más de lo que ya lo hacía. Porque ninguno de mis hijos jamás les había dado algo así. De hecho ninguno de mis hijos ha necesitado nunca de nebulizaciones. Y por eso esto me tiene a mí como muy estresada. Y pues sí, así vamos ahorita. Ahorita que ya terminemos la comida también les voy a estar mostrando cómo quedó. Así que ustedes sigan viendo. Y por la tarde tal vez vayamos a un velorio de un sobrino de mi esposo que falleció hace poco. Y pues a lo mejor vayamos. Pero estamos viendo en qué horario llega mi esposo porque pues la princesa obviamente está delicada. Y vamos a ver cómo le vamos a hacer con ese tema. Así que estamos todavía pensando a ver si vamos. Igual si vamos pues ahí les vamos a estar grabando en el camino. Obviamente por respeto a la prima de mi esposo pues no se va a estar grabando el funeral. Pero pues sí, cuando vayamos de camino si es que vamos, yo les voy a estar grabando. ¿Vienes sola? ¿No? 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 Pues bueno familia, ya regresamos a casa, como vieron pues llegué directo a hacerle las nebulizaciones a Valeria, por eso no les grabé y pues simplemente nos fuimos un ratito al funeral del sobrino de mi esposo, nos fuimos en la moto y luego yo tuve que dejar mi celular aquí en la casa para poder estar en contacto con los niños y pues ya no, ya no, ya no les pude grabar. Bueno, pues ahorita cené allá, procedamos un pan con chocolate, estoy bien cansada, ahorita son las 12.50 de la madrugada, todavía tengo que acomodarle el lonche a mi esposo y tengo que plancharle, no sé si irme directo a la cama y ya este, hacerlo mañana, pero también siento que me va a dar flojera levantarme, me vine a sentar porque me siento bien cansada. Este, pues así ha sido mi día de hoy, no les he podido grabar mucho y porque se me olvida, tengo que volver a agarrar la rutina, ahorita estoy hablando bien bajito porque mi esposo llegó directo a dormir y pues yo llegué a hacerle las nebulizaciones a Valeria y luego le hice un medicamento, este, todo bien, todo bien con Vale, gracias a Dios cada día está mejor, va avanzando muchísimo mejor, al tratamiento le va ayudando muchísimo porque sí, de verdad que yo le he escuchado mucho su pechito y todo eso y ahora ya no, de hecho, este, ya casi no tose, ya casi no la oigo toser, son contadas las veces que la oigo toser, yo me imagino que unas 5 o 6 veces por día y eso ya es ventaja abismal, o sea, es muchísimo porque tosía demasiado, entonces, excelente, yo feliz, seguimos dándole pues el motrín, que ustedes ya saben, hoy viene siendo su segundo día con nebulizaciones, ya lleva 4, le faltan otros 2 días, y del motrín ya nada más le falta el día de mañana, se lo recitaron por 3 días, este, el antibiótico pues es por 7 días, ese todavía nos falta algo, nos faltan 5 días, bueno, yo ahorita no tengo camioneta, yo creo que no vamos a estar saliendo ya a ningún lado, mi suegro se la llevó porque, pues él también quería ir al funeral, al velorio pues, y pues ellos no tienen en qué moverse, entonces para poderse regresar a su casa en la madrugada pues, mi esposo le prestó la camioneta, por eso nosotros nos movimos en la moto, y pues la moto se la lleva mi esposo a trabajar, entonces, ahora sí que me quedé a pie, yo creo que, este, espero no enfadarlos, de verdad espero no enfadarlos con la rutina de mi casa porque estos días así va a ser, ya mañana es último día de clases de los niños de esta semana, de esta semana, no se asusten, el viernes no hay clases, mañana es jueves y creo que mañana no, o sea, no tenía nada que salir mañana, este, no, y si tengo que salir pues nos va a tocar caminar, esperemos que no porque ahorita la asma no nos permite hacer muchas actividades así, es así, y pues bueno mis chicos, este video fue más cortito que los anteriores, pero porque en realidad no ha sido, o sea, no he hecho gran cosa, el día de hoy no, no he hecho casi nada, esperemos que mañana pues, no sea igual, un día ajetreado como, como otras veces, y pues si es tranquilo, yo creo que mañana le voy a estar grabando algún vlog, no sé, no sé, de limpieza, o a ver qué, el chiste es no dejarlos, sin vlog más, me propuse el reto y lo voy a cumplir, así que bueno mis chicos, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, si es que aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan próximos videos de nosotros, y no se olviden que los quiero mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!